Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos en el estudio, me siento contento porque nos acompaña un proyecto nuevo, un proyecto que toca folk punk, punk, en algunas de sus derivaciones. Estoy emocionado porque no habíamos tenido la oportunidad de tener en el estudio a alguien que tocara punk, así que ahorita yo creo que vamos a platicar algunas cosillas de eso. Todavía una primera vez, hermano. Exactamente, así es que con ustedes mi hermanito Vicente Reiner. Gracias, gracias. ¿Qué onda carales? ¿Cómo andan? No viene solo el buen Vicente, viene acompañado del buen David. ¡Qué tranza banda! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el viajecito? ¿El viajecito? ¿Colgado? Sí, un poco colgado, hermano, pero lo disfrutamos. Más que nada porque nos están recibiendo como nos merecemos, hermano. Como reyes. Vida de rockstar, ¿no? No, la verdad es que sin ser lambeculos. ¿Qué se puede decir con lambeculos en este canal? Ya lo dijiste, güey. ¿Qué se puede decir lambeculos en este canal? Bueno, lo acabo de decir, pero en este términos de un minuto. Este, la verdad es que es algo chido que te traten tan bien y, o sea, es... ¿Cómo te voy a decir? Hasta tengo ganas de llorar. No, 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 es cierto. No, pero sí, bueno, como estamos acostumbrados a la vida punk, hermano, la verdad, nunca nos habían tratado tan bien, pero... A vivir en las alcantarillas es como, güey, no mames, vato, neta. Vida punk, güey, ¿no? Ajá, exactamente. Ay, no mames, aquí si hay colchón para dormir, güey, ¿o no? Ajá, exactamente. La verdad es que... ¿Por qué no hay cubetas para sentarme? Aquí si hay baño. Exactamente, aquí si hay baño. O sea, neta, sí, el trato ha sido muy chido. La verdad, muchas gracias por la invitación y cómo nos has tratado, la verdad, no sé... No solo yo, el buen niño, que también... Sí, también, o sea, todos, todos en general, todos los que están aquí... También producción, producción no... Y que trabajan aquí, de verdad que muchas gracias por la amabilidad y el trato que nos... Y por hacernos sonar bien. Exactamente. Sí, andaremos viendo los jams, güey, que grabaron tres jamsitos que suenan chidos. Ah, gracias, güey. Un poquito controversiales algunos, uno en específico, pero ahí lo van a estar escuchando en la siguiente semana. Pero bueno, vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de música, que es a lo que venimos a hablar el día de hoy. Me gustaría como conocer un poquito sobre su historia, la historia musical de cada uno de ustedes, güey. Me gustaría empezar con el buen David que está de este lado, luego pasamos a hablar de ti. ¿Qué onda, Dave? Eres baterista de este proyecto, güey. Vienes acompañando a Vicente Reiner en su proyecto, güey. Pero, ¿tú qué onda, güey? ¿Hace cuánto empezaste la música, güey? Pues mira, a mí igual me gusta mucho el hip hop, hermano. Yo tengo mucha bandita. De hecho, tengo un primo que igual le da el rap, él sí está de lleno a eso. Tiene unas barras. Sí. Y bueno, más que nada, uno está como que influenciado, ¿no? Desde muy pequeño a la música. Claro. Y ya uno va agarrando sus ritmos favoritos. Claro. Mi hermano escuchaba mucho ska, mucho de ese de reggae, todo eso, ¿no? Igual tenía primos que escuchaban hip hop, hacían rap. Y pues tú te vas influenciando en eso. Y hasta que conozco a más bandita ahí en la prepa, todo eso, del point, todo eso. Conocía a Vicente, hermano. De hecho, él ya tenía su banda. Y ya se deshizo. Cada quien está por aparte. Y él fue, más que nada, son sus canciones, son sus canciones. Y él me dijo, ¿sabes qué? Jálate para acá. Yo sí estaba pasándolo un poco mal, ¿no? Estaba pasándolo un poco mal. Y ya dije, no, me voy a armar mi batería. Y ahí dije, este canal, ya me armé mi batería. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer, no? Y más que nada, es el que anda buscando todo esto de las entrevistas, todo esto. Y pues muchas gracias por el espacio, hermano. La verdad, está muy chingón, ¿eh? Está muy chingón. A mí me gusta mucho. Igual he visto muy pocos videos. A mí me gusta mucho de esos. He visto pocos videos de estudios, pero la verdad sí me gusta, hermano. Y me encanta que tengan esa influencia de que no solo se quedan con un género, que nos expandimos a más. Es lo que a mí me encanta. Es un espacio abierto para toda persona que haga música, güey. Aquí no se discrimina, güey. Pero me gustaría saber cómo es que empiezas. Ya me comentaste que a raíz de diferentes amistades vienen tus diferentes influencias musicales, güey. Es que me da un poco de pena, hermano, porque soy punk, pero estaba... Ajá, a ver. Pues mira, no soy muy religioso, hermano, pero llegué a tocar en iglesias, hermano. Yo estaba en una rondalla, hermano. No, güey. Estaba en una rondallita. ¿Y qué tocabas ahí, güey? Tocaba ahí la guitarra, hermano. O sea, aparte de batería, ¿tocas guitarra? Sí, muy poco, muy poco, la verdad. Pero sí, o sea, me sé algunas notas y todo eso, ¿no? Y me iba a tocar que a la iglesia, hermano, una cara de corderito de Dios, todo eso, hermano. ¿Ves? Ya de ahí me... Señor, me has mirado a los ojos, ¿verdad? Sí, todo eso, hermano, todo eso. Sí, exactamente, sí, te lo juro, sí, hermano. Más que por gusto de la iglesia o algo así, me gustaba tocar, güey. Me gustaba aprender a tocar música. Y después, afuera de la rondalla, yo que me echaba mis rock, metal, ¿no? Y practicando, pero siempre me gustó el rock. Siempre como casa, güey, ¿no? Exactamente. Siempre como autodidacta, güey, por lo que he podido entender, güey. ¿A los que antes empiezas con la guitarra, güey? Ah, como a los 13 años, mi hermano, más o menos 13 años, yo tengo 25. ¿Ya tienes un ratito, 12 añitos, güey? Sí, digo, antes éramos tres, digo, teníamos un proyecto con él, pero pues ya ahora sí que ese güey... Murió el proyecto. Está en AA, está en AA. Ese garrarito ya se casó, güey. No le mandamos... Ah, ok, ok. Está haciendo su vida bien, claro. Cada quien, ¿no? Te voy a mandar saludos, pero está en AA, no creo que lo vea. No, no creo, hermano. Ah, pues es el chino, le decimos así el chino y este... Ojalá lo vea, güey. Acá no hubieras. Güey, o sea, es que es como te cambia la vida, ¿sabes? O sea, ese carnal era un alcohólico, güey. Ok. Y o sea... Por dos, güey. Él mismo lo dice, ¿no? Yo sigo suelto, güey. Pero es como esta vida de que un día piensas una cosa y al otro otra y como que siempre, pues... Estás indeciso, ¿no? Una mujer te cambia, ¿no? Ok, ok. Y pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Contra eso, ¿no? Contra la fuerza del amor nadie puede. Donde manda el capitán, güey. Exactamente. Para todos Beatles hay una Yoko. Pero sí, yo empiezo a mis 13 con ese desmadre, ya como los 15, la secundaria, hermano. Ya me deshago de la rondalla, yo sigo con la guitarra, ya conozco a este carnalito y ya este... Pues ya me empiezo a involucrar más en el pop, me enseña más bandas, todo eso. Me enamoro de esto, carnal. Y empezamos a tocar, nos hicimos de esos tres, ahora sí que ya no está el chino con nosotros. Y ya este... Yo le dije a este güey, algún día me voy a comprar mi batería y qué pedo si seguimos tocando, ¿no? Y me dijo, no, que sí, ¿no? Antes de tener la batería, ¿qué tocabas con ellos? De hecho era de él, su batería con la que yo empecé a tocar, ¿no? Te digo, pero ya se deshizo toda la banda, mi carnalito vendió sus instrumentos, todo eso. Jamás pensamos que volviéramos a ir a tocar de nuevo, hermano. Hasta que te digo, yo pasé por una mala racha, por una chica, y me compré mi batería, hermano. Le dije, ¿sabes qué? El amor, el amor. ¿Sabes qué? Ya estoy listo, estoy listo. Ya compré mi batería, ya nada más queda ensayar. Y ya, estamos aquí, hermano. Estamos aquí en abismo. Venga, venga, venga. Siempre el domingo. Siempre el domingo. Sábado, gigante. Dime, ya te quitaron lo naquita. ¿De qué? Lo corrientota. ¿De qué hablas? ¿Nunca has visto ese video de Raúl Velasco cuando le dice a Talía? Dice, ya te quitaron lo corrientota. Está bien perro eso. ¿Cómo cuando está Vicente, güey? Pues mira, somos vecinos, hermano. Ah, no, mames. Pero, este, yo lo veía, pero no hace cuenta, pues muy equis, ¿no? Lo conocí por un amigo. De hecho, me caía mal, güey, ¿no? No, sí, sí. Cuando pasaba, güey. Así es su cara de mamón, no, carnal, no. Yo decía, ah, hijo de ese chingado, es un dolor de huevos. Pero sí, hermano, te digo, ya, este, me lo presentó un canalito. Él tiene un puesto de, tiene un local, hermano. Le vendíamos pulques, cerveza, y nos íbamos ahí, carnal. Ah, güey, le hubieran traído un pulquillo, güey. Ah, no, ese era antes, cuando estaba todavía el difunto chino, carnal. Ah, ya, pura cerveza, ya, pura música, carnal. Pero sí, ahí lo conocí, carnal. Le das cuenta que su puesto está ahí como a un, ni a una cuadra de la calle, güey. Ok. Y ahí ya me iba, carnal. Ahí íbamos a, que, a Charcoto. Ajá. Nos conocimos. Yo no sabía que tocaba, él no sabía que yo tocaba. Ok. Y hasta que de repente se dio, ¿no? Tigo, se deshizo esa, ese trío que teníamos. Sí, sí, sí. Y ya hasta que retomamos, digo, yo ya tengo mi batería, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer ruido. Ajá. Y sí, hermano, ahí es cuando empezó todo. Ok, ok. Venga, venga. Ahora me gustaría ir con el buen Vicente, güey. ¿Cómo es que empiezas en la música, güey? Igual me gustaría saber tu historia, güey. Porque, al parecer, pues ya has estado en otros proyectos, güey. Pero antes de eso, güey, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música, güey? Pues, es que, te digo, a veces, no sé, esas cosas son muy raras, ¿sabes? Ajá. O sea, es en el punto de donde tú piensas, o sea, en qué momento de tu vida defines que te gusta algo. Claro. O sea, a eso me refería siempre en la vida. O sea, es como, en qué momento tú, o sea, por ejemplo, mi papá siempre ha escuchado Los Tigres del Norte, ¿no? Es como algo que, pero, y tú te sabes las canciones porque, pues, tu papá escucha Los Tigres del Norte, ¿no? Exacto. Pero no es como que yo ahorita me levante y ponga Los Tigres del Norte, ¿sabes? Ok. En qué momento de tu vida tú dices que algo te gusta. Y yo me acuerdo mucho cuando fuimos... O sea, ¿y hubo un momento que te haya quedado marcado, güey? ¿Qué dijiste? Ajá, que dices... Ajá, o sea, pero es de lo que yo me refería. O sea, en qué momento de tu vida tú decides, esto me gusta, güey. O sea, no se sabe. O sea, nunca lo he pensado y nunca me he puesto a pensar en eso. Pero es como el hecho de que... Sí me acuerdo mucho de que en unas vacaciones con uno de mis primos puso un cassette de Nirvana. Ok. Y sonó esa canción de Smell Light and Spirit y era como... Ok. Como... Güey, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿por qué? Claro. O sea, ¿cómo por qué? O sea, no sé por qué me mueve, me llama la atención, me hace sentir bien. O sea, lo escucho y dices, güey, está chido. O sea, ¿por qué? O sea, eso, no sé. Ahí siento que fue el primer contacto que yo tuve con la música. Con el circuito. Como decir, esto me gusta. O sea... ¿Y cómo es que pasas, güey? Del grunge, güey, de Nirvana, güey. Acá, güey, algo más que te da para abajo, güey. Algo tan... Te da para arriba como el punk, güey. Que te incita, güey, a sublevarte, güey. No sé cómo decirlo, güey. ¿Cómo... Es que... O sea, después como... Ya vas entrando, ¿no? A la escuela y ese de cotorreo. Por ejemplo, tú te pasas tu vida, ¿no? La primaria, la secundaria, pues... Normal, ¿no? Como que tú escuchas lo que a ti te gusta. Un niño normal, ¿no? Ahí vas... Hoy andas 97.7, las 40. Exactamente. Viendo a... Sí, ¿no? O sea... Así cualquier tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo sí me acuerdo también que cuando entré a la prepa fue como... Güey, hay varios grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, güey. Varios mundos, ¿no? Ajá. Tú eres el carnal que va con su pijama, sacándose los mocos y sabes que... Sabes que en la escuela hay otros carnales también con su pijama sacándose los mocos y dices... Güey, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos... Somos... O sea, compatibles. Somos de la misma raza. Exactamente. Eres compatible con otro carnal que tú te topas. Así que dices... Güey, ¿te gusta lo mismo que yo? O sea, ese tipo de cosas es como... O sea, como que luego mucho la misma ideología, ¿no? Ajá, exactamente. También este proceso de identificación que uno pasa, güey, a lo largo de la adolescencia, ¿no, güey? Ajá. Y mucho eso, o sea, te digo, yo cuando entré a la prepa fue como que topas a la banda punk y dices... Güey, eso yo quiero para mi vida, ¿sabes? Eso me gusta, eso... Yo quiero destruirme. Ajá, eso me llama la atención. Es como toda la banda que... De repente encuentra la banda que escucha rap y la banda que escucha, pues, los darks y todo ese tipo de cosas que tú te digo... No sé en qué punto de tu vida tú dices que algo te gusta. Como que dices, güey, o sea, a mí me gusta ser dark. O sea, me gusta leer, me gusta ver todo este desmadre de películas de terror, todo este cotorreo. Y tú dices, güey, a mí me gusta ser punk y me gusta el punk y me gusta esa ideología de pensar, ¿no? O sea, de decir, güey, sí... Todo este cotorreo, ¿sabes? De lo que lleva el punk, ¿no? De estar en contra de la política, de estar en contra de... Para cosas chidas. Que casi en nuestras rolas no... Se supone, pero malditos punk han arruinado todo lo que... ¡Homo! Malditos punk. Malditos punk se arruinaron el punk. Esa es la clásica que nos avienta. Sí, sí, sí. Digo, ahora que lo comentas, güey, a mí me pasó igual algo muy curioso, güey. Igual lo he comentado en alguna entrevista, güey, que yo pasé por ese proceso de identificación, güey, que cuando era morro, güey, tal vez, güey, estaba muy en auge este pedo emo, güey. A mí me tocaba, güey, los punks contra los emos precisamente, güey. No me vayan a golpear, güey. Tranquilo, güey. Pero en algún punto sí me sentí como identificado como por esta corriente emo, güey, esta corriente happy punk, güey. Sin embargo, güey, como dices, güey, en cuenta... O sea, no me sentía tan adaptado a ellos y fue cuando conocí el rap, güey, y me incliné más como para esta tendencia, güey. Ahora les pregunto a ustedes, güey, si no hubieran sido punks o si el punk no los hubiera arropado, güey, ¿Hubiera ido como a algún otro lado, güey? ¿Les llamaba la atención alguna otra corriente, alguna otra tribu urbana, güey? Pues en cuestión musical, a mí sí me gusta mucho el hip hop, ¿no? Ok. Si hubiera sido rapero, güey. Igual sí tengo una que otra maqueta así, ¿no? Pero no, este... ¿Ah, grabaste como rapero? No, no. Bueno, tengo... O sea, te maqueteaste, güey. Ah, exactamente. Yo mismo me grababa, ¿no? Así, ¿no? Cómo sonaba y todo eso, ¿no? Ok. Había cosas que sí... Pero ¿sabes lo que no me gustaba mucho de eso? Es que muchas veces como que no me sentía lleno, hermano. Como que decía, esto puede quedar mejor o algo así. Eso me pasaba con el happy punk. Y con el punk, digo, como que no, como que me destrabas, sacaba toda mi furia, hermano. Era lo mío. Yo siento que mucho en la adolescencia como que... Bueno, yo siento que la mayoría como que se siente perdido, ¿no? Sí, sí. Ya como dice mi carnal, como que ya empiezas a encontrar esos ciertos vínculos, esa cierta ideología. Y vas descartando en cosas en que sí concuerdas y en cosas en las que no, ¿no? Exactamente. Y como que tú te desvías, ¿no? Ah, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Pues me voy por acá. Digo, pero sí, yo siento que si no me hubiera conocido el punk, yo sí hubiera sido... Ajá, sí. Rapper. Sí, hermano. Al menos un intento de eso. Tú, güey. Es que a mí me llama mucho la atención, o sea, a mí con el punk, güey, encontré como... La bachata, dice. Espera, ¿qué? ¿Qué diablos? O sea, es como... No tengo también traumas con la música, ¿sabes? O sea... Complex musicales. Ajá, sí. O sea, no soy como un policía de la música que dice, ¡Ah, güey! ¿Cómo escuchas eso? Si tú eres punk, güey. Así, ¿no? ¿Sabes? Y es raro, ¿no? Entre la banda punk, güey, si son como un poquito cerrados. Sí. De cierta forma, sí, porque el folk punk tiene esta raíz como de la cumbia también. O sea, es como... O sea, hay un grupo que es muy famoso que llegó a romper todas las reglas como del punk, que es el bestiario. Ok. Es una banda colombiana. Ok. Y ese carnal vino a decir, güey, o sea, yo puedo hacer mi punk. Punk, güey, ajá. Tiene como esta raíz de... O sea, hacer música con los instrumentos más básicos, ¿sabes? O sea, guitarra, mandolina, un wasword, que es un lavadero, que es como raspar. ¿Como un güiro? Ajá, como... Ajá, exactamente. Pero es como una charolita. Es como una madre que se cuelga en el cuello. Eso se usaba para lavar ropa. Sí, literalmente. Pero esa madre la usaron para empezar a hacer música y llevar como... Para hacer sus ritmos. Ajá, como llevar el ritmo. Y entonces, este canal vino así... O sea, esto ya existía en Estados Unidos, pero es como este desmadre que él vino a hacerlo como... Algo latino. Ajá. Y entonces, este güey le mezcló cumbia a todos y empezó a hacer estas canciones como de protesta política, de cuidar el... Algo punk. Lo mezcló. Ajá, cuidar el ambiente. Todo este cotorreo. Entonces, te digo, si yo no hubiera sido punk, la verdad no... Es que no me hallo, ¿sabes? Es como... Yo hubiera... Si no hubiera sido punk, estaría en alguna cosa así como ser vegetariano. No sé. O sea, siempre estaría en contra de lo... O debo estar en contra de, güey, ¿no? De contra de... Ajá, exactamente. En contra de... Del sistema de los sismos. Exactamente. O sea, en contra de que estemos en un cotorreo. Es imposible, pero es algo así. O sea, es como... Estoy en contra de estar en las entrevistas. Exactamente. No, o sea, este está chido. O sea, está chido. Está chido. Es que, o sea, hasta la banda punk, si tú te ves aquí en este programa, es como... Ah, güey, ¿por qué fuiste a ese programa? No falta la bandita que es así. Dices, güey, somos del underground, güey. Así que... Ya listo para... Exacto. Pues me da lo mismo, ¿sabes? Tan punk soy que me da lo mismo que piensen de mí, ¿sabes? Los otros punk, güey. O sea, es como... Pues... Es que no le da asustado a nadie. Claro. Hasta en la misma escena, no falta el carnalito que dice, ah, que eso no es Pony acá. Pero ya te encuentras a alguien viejo que en verdad sabe el significado de todo eso y toda su historia. Y como que él mismo dice, ah, ese güey ni siquiera sabe bien lo que es esa madre y todo eso. Más que nada, porque luego hay mucha bandita. Yo siento que no solo en la escena punk, ¿no? Que como que está muy... ¿Cómo se me? Muy alzado, ¿no? Y como que dices, ah, que esas cosas no tienen que ser así, tienen que ser a mi modo y así, ¿no? Pero no, simplemente, pues más que nada es como aquí, tan solo en la entrevista, ¿no? Como tú dices, más que quitarle como que a alguien, como que das, ¿ves? O sea, como que das tu granito, como que dices, exactamente, sumas, no restas. Exacto. Digo, no los juzgo, güey, yo fui muy cerrado, güey. Cuando era rapero, sí fui como esta banda purista, güey, hip hop noventas, güey. Pero yo creo que vas madurando, güey, vas creciendo, abres tu panorama musical, güey, y ves que, pues allá afuera es un mundo, güey, ¿no? Y empiezas como a tomar, güey, de otras corrientes, güey, ¿no? Tú das cuenta que grabaste tus maquetas, güey, pero aparte, antes de empezar tu proyecto como Vicente Reiner, ya oí que estuviste en otra banda, güey. Puedes contarnos un poquito de esta trayectoria. Pues en realidad son unos tipos muy apestosos que no quiero hablar de ellos, güey. Ok. Los odio. Es que pasan muchas cosas, No, se decían nombres, güey, pero... O sea, no, no tengo pedos con ellos, pero o sea, es como cuando tú tienes alguna... Es difícil encontrar así como alguien que concuerde con tus ideas, ¿no? Con tus ideas musicales y con todo lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, a veces hay banda o... Yo lo vi con mis compas, ¿no? Es como tú tienes una rola y tú la quieres montar con alguien y es como... Ese güey como... A lo mejor no le parece, no siente lo mismo que tú. Es como ese desmadre de... A mí no me late y la saca como con... O sea, saca la canción sin ganas de sacarla, ¿sabes? Es como... Como que... Sin ganas, ¿no? Sin ganas. La voy a sacar porque es tu canción y... Pero no siento yo que esté chida, ¿sabes? Es como este desmadre. Y al revés también, o sea, por ejemplo, si tú haces canciones... Yo sentí eso, ¿eh? O sea, es mi sentir. Sí. O sea, yo sentía como que este carnal es como... Güey, sube el video y es como... No lo voy a subir porque es como tu canción, ¿sabes? Yo voy a subir cuando sea mi canción. Y la subía como... Valiéndole madre. Sin ganas, Ajá, como diciendo... Si la ve, que la vea. Sin tener este... Estas ganas de decir... Güey, vamos a hacer bien las cosas, carnal. O sea, sube la canción, súbela bien con un nombre, súbele... O sea, ¿sabes? Así, este tipo de cosas. Entonces, yo veía esa actitud y esa como... Güey, o sea, si no son tus canciones ni tus rolas, entonces no lo vas a hacer. Entonces, decidí como decir... Pues, mejor sigo yo solo y haz lo que tú quieras. Pero ya era una banda completa como tal. Era una banda completa, era un trío. O sea, bajo guitarra y batería. Ajá. Ok. Y te digo... ¿Cómo te podría decir? Es como esta idea de que no te concuerdas bien con alguien, güey, cuando... Sí, sí, no congénitos. No coordinas, ¿no? Más allá de que toquemos y sea divertido tocar, porque... O sea, este... Ese debe ser el punto, ¿no? Exactamente. Porque es lo que yo le digo a él, vamos a tocar porque nos divertimos. Porque nos gusta hacerlo. Porque es divertido, simplemente porque es divertido. Porque... Porque se estresa. Porque exactamente le digo, vienes aquí, güey, de tu chamba, ensayamos, te desestresas, sacas todo lo que traes, toda la energía. Dejas por un momento tu lado, tu mundo de allá afuera y te concentras hacia ti. Eso es lo que yo veía, lo que yo sentía cuando yo toco y ensayo y eso, y es lo que yo le trato de transmitir a mi carnal, así de decir, güey, sí, vamos a tocar, ensayar y todo esto. Es para venir a desestresarte de todo lo que vives allá afuera, en tu trabajo, en lo que tú hagas. Claro. Entonces, cuando te da también estos carnales, es como... Se les... O sea, es chido ensayar, pero también, una vez ese güey me dijo así, como una pregunta así, ¿para qué hacemos esto? O sea, ¿para qué? O sea, es como, nunca vamos a ser famosos, nunca vamos a hacer nada, es como... Es pesimista, güey, es de un inicio. O sea, esa fue la pregunta, o sea, me dijo, ¿para qué lo hacemos? O sea, ¿para qué ensayamos todos los fines de semana? ¿Para qué vamos a tocar si nunca nos da nada? Le digo, ¿por qué es divertido, güey? ¿No te divierte tocar? Y es como dices, güey, no estamos en el mismo canal, hermano. O sea, en la misma sincronía. Tú haz lo que tú tengas que hacer, si tú quieres hacer música para ser famoso, hazlo, está bien, o sea, está bien. Principalmente el hecho es de que haces cosas porque te divierten, porque te llenan, porque te sientes bien, o sea, nada más por ese sentido vas a hacer las cosas. Es como lo que te decía hace rato, que a mí como que yo sentía que no me llenaba mi música, mi música rap, mi hip hop, mi letra, yo decía, a lo mejor me falta algo más, no sé qué más, no sé qué más, como dices, a lo mejor ellos igual se sentían así, a lo mejor ellos no les llenaban sus rolas, incluso a sus propias rolas a lo mejor como que no les gustaban, o las rolas de él mismo, como que no lo disfrutas, y yo siento que esa como que no es la clave, porque la clave es disfrutar lo que haces, y expresar tus sentimientos, todo eso, y más que nada tener esa buena vibra, porque como dices, si uno empieza de pesimista, siento que ahí sí como que todo se derrumba. Claro, sin embargo, o sea, esta pregunta que hizo, yo en algún momento se le hice a Nieto con diferentes personas que he trabajado, puede sonar cruel, pero sí es muy importante, o considero yo personalmente, que todo músico se haga esta pregunta, el de para qué, y por qué estoy haciendo música, justo este compa se la hizo, y tal vez su conclusión es que no le interesa, o no le importa, o no le llenaba, simplemente no le llenaba, sin embargo, pues ustedes sí, tú si tenías una respuesta para eso, pues cada quien tomó su camino, la banda se desintegró, o solo tú preferiste salirte, yo preferí salirme, o sea, porque, ¿cómo se llama? no te sientes a, más que, o sea, a mí me late un chingo tocar, ¿sabes? O sea, es como yo voy al ensayo porque me divierte, porque me la paso bien, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, cuando ya no te la pasas bien, es como, va a tomar mejor, mira. Es que estás aquí más por compromiso que por gusto, ¿no? porque ya tenemos el compromiso de la banda, porque ya tienes unas tocadas en puerta, porque cualquier tontería de esas, ¿no? ¿Y ahí que eras vocal? ¿Eh? Ajá, ajá, y tocaba el bajo, porque o sea, tocas batería, ¿tenías una batería o solo la tenías o también tocas? conseguí, es que des de cuenta, mira, cuando yo quería armar la banda, la banda, o sea, a mí, sí me llama la atención la batería, pero no es algo que me guste, ¿sabes? O sea, no es algo que yo quiera tocar. Que el David te rife, güey. o sea, a mí se me, yo contento, carnal. Se me hace un instrumento que la neta es muy difícil, ok, y mucha coordinación, y o sea, a mí se me hace un instrumento difícil y cansado y o sea, difícil, difícil, la verdad. Entonces, yo trabajando y lo que tú quieras, conseguí mi batería, la hice y dije, voy a hacer una banda porque tenía ganas de hacer una banda, porque tenía ganas de tocar y yo jamás he sido bueno para tocar la guitarra, así que decidí tocar el bajo, entonces, y pues me alucinaba, ¿no? Era como, güey, no mames, o sea, a veces a los bajistas y dices, bajistas y vocales, ¿no? Así, yo como que lineaba eso y me alucinaba, ¿no? Así como que, ay, sí soy, sí soy, exactamente así como esa onda, y entonces ya era como que, yo que. Los bajistas están como en peligro de extinción, güey, es más fácil encontrar un guitarrista y un chingo de guitarros, güey, y bajos no hay tantos, güey, ¿no? Pues sí, pero generalmente el que toca mal la guitarra es el que pones en el bajo, o sea, o sea, o sea, a mí que no me digan. Real facts, real facts. A mí que no me digan que no, güey, tú tocas más o menos la guitarra, vas al bajo, carnal, ¿no? O sea, hay carnales que tienen mucho talento para la guitarra que dices, güey, no mames, tú saca todos los solos que tengas que sacar, y tú dedícate a tocar el bajo, carnal, o sea, sí es como tan fácil como eso, ¿no? Ok, Pero a mí me llamaba la atención, igual el bajo, era como algo que, o sea, ves a, o sea, yo me alucinaba, ¿no? Así con Mark Hoppus, así de Blink, que decías, güey, su bajo rosa, ¿no? No mames, o sea, dices, güey, ese güey toca el bajo y canta, rompiendo estereotipos. O sea, me alucinaba con esas pendejadas, pues estás morro, y dices, güey, yo me veo como ese güey, ¿no? Y así, o sea, yo me conseguí la batería, y después me conseguí el bajo, y dije, lo más fácil es conseguir un guitarrista, porque es lo que más hay. Sí, exacto. Y cualquier güey que quieras o no, que practicó guitarra, su papá algún día le compró una guitarra eléctrica, y era como, güey, ¿tú tienes guitarra eléctrica? Vamos a tocar, güey, así, así era como, ¿y quién toca la batería? Pues ya, la primera banda sí que hice fue con un carnal, que tampoco no tomó ningún instrumento, y le dije, tú toca la batería, carnal. ¿Eso fue después de esa banda? No, fue al principio. o sea, antes, luego fue la banda. El inicio. Fue la banda. Ok, y después de esta banda sales, güey, y qué pedo, o sea, porque es difícil dejar un proyecto, más allá de que, bueno, o sea, no estás de acuerdo, te vas, pero, bueno, ha venido banda aquí ahora mismo, que igual se separa, güey, y de pronto como que no saben para dónde seguir, güey, ¿no? Como que cuál es el siguiente paso, güey. Si te lo preguntaste en algún momento, güey, o tú ya tenías como una idea clara antes de salirte, como decir, bueno, mejor voy a hacer esto, o si pasaste como este proceso de reencontrarte. el proceso de no hacer nada, ¿no? O sea, sí, no hacer nada, ¿no? La verdad no es una exclusiva, la verdad, ¿te dolió salirte de Doftrio? La verdad, la verdad sí, güey, o sea, no llores, güey, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, güey, es que era algo que me dolía, pero me gustaba hacer, güey, o sea, era algo que me divertía, que yo decía, güey, está chido nuestro proyecto, tocamos, sí, sí te entiendo, güey, y dices, bueno, ya, pues, vamos a hacer cada quien las cosas como tenga que pasar, y pasé este lapso como uno o dos años así, sin hacer nada, o sea, sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo quedaste en depresión, hermano? Y después, o sea, era como, ¿quién paste pa' acá? Es de compa chingar, es de compa chingar al otro, y era como, o sea, ya está, o sea, por ejemplo, tenía una pareja y me decía, o sea, güey, todas tus canciones, ¿no? O sea, no necesitas a nadie, tú agarras tu guitarra, haz tus canciones, y tú sigue en lo tuyo, o sea, toca donde tener oportunidad, y sin duda a esa novia se la agradezco, gracias. Morras que valen la pena. Y, pues, ya, ya fue. Sé feliz, ten tus hijos, y cuida a tu esposo. Dice, si mi esposa está, si mi esposa está viendo, esto es broma, es broma. Si mi actual pareja ve esto, este, es broma. Y ya, o sea, yo seguí, o sea, es una inteligencia artificial, y ya, o sea, con este cotorreo, ya fue como dije, pues sí, o sea, yo puedo seguir. Y es cuando nace Vicente Reiner. Exactamente. ¿Por qué Reiner, güey? Cuéntanos la historia, güey. Es que, o sea, soy muy fan de... Vicente, ¿te llamas, güey? Vicente, sí, no, pero pues es me gusta. ¿No te gusta? No, pero me gusta. No, no, no es mi nombre. ¿No? No es mi nombre, es mi nombre artístico. Perro, perro. Ah, no en exclusiva. A la madre, güey. Yo toda la tradición de Vicente, me da algo madre. pero pues, o sea, Vicente es Vicente, y ya está, ¿no? O sea, es como... Y Reiner es Reiner, Exactamente. Pero, o sea, yo buscaba un apellido, o sea, soy muy fan de Quentin Tarantino, pero no es que me llaman Vicente Tarantino, ¿no? Vicente Quentin. Sería muy, muy bobo, no sería muy tonto, ¿no? Entonces, busqué en alguna película que me gustaba de él, así, y este, en realidad, ni siquiera, o sea, yo en mi cabeza dije, ah, Simón, el apellido es así, ¿no? Pero no era así, entonces ya, es de la película de Bastardo sin Gloria, de Aldo el Apache, que se llama, este, Aldo Reiner. Entonces, y de ahí Reiner. Reiner, pero yo pensaba que así, o sea, así era, o sea, Reiner, así, pero no, o sea, Reiner es Reiner, o sea, no, ni siquiera se asemeja a Aldo Reiner, pero era con ese sentido, ¿sabes? De que, buscar algo de Tarantino que me gustara y que, nada más por eso. Ok. Nada más por eso. Bueno, ya nace Vicente Reiner, bueno, compras la batería, güey, y empiezas a hacer tus canciones, güey, pero estabas solo, a final de cuentas, güey. De ahí, güey, ¿cómo fue este proceso, güey, de encontrar a Chino, güey, de encontrar a Dave, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Este en qué año fue, güey? Sí, bueno, cuando se decidió la banda fue como en 2014, que ya. Ah, ¿no? Que ya tiene. Sí, ya tiene un chingo. Y ya, pues te digo, me dediqué a, pues a hacer nada, güey, y ya después dije, Vicente Reiner es lo que hago cuando no hago nada. Ok. Ese soy yo. Ese soy yo. Y ya de ahí, o sea, por ejemplo, conocí al Chino y conocí aquí a mi carnalito, al David, y el Chino dijo, yo tengo un bajo, y luego ya dije, pues yo tengo todavía la batería, tengo una guitarra, vamos a buscar un bataco, y ya le dije al David, y le digo, móntate en la batería, así como. Que dato curioso me dijo, ¿sabes tocar batería? Y yo no sabía ni más, pero dije, sí, 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 así fue. Hasta ese carnalito dijo, porque ese güey dijo, no, tengo el bajo, sabe tocar bajo, pero ya cuando nos, no es que nos centramos en esa madre, carnal, hasta ese güey dijo, no, yo pensé que este güey allá a mí, le iba a costar más, porque ese güey tiene el bajo acá, pero es igual, nuestro bajista no sabía tocar muy bien. Qué chico que te dieron batería, en una tuba, cabrón. La neta, carnalito. Tocarte tuas tías, güey, güey. Sí, ¿sabes tocar garchas? Como francés, güey. Y sí, o sea, así se formó como este primer proyecto, Proyecto, por así decirlo. ¿Tenían nombre? No, apenas estábamos así como formando, porque. Nahualni, teníamos la, nahualni, pero luego todo se derrumbó. Es que, o sea, te digo, sale la misma, ¿no? O sea, es como, tenemos una banda, güey, pero pues. No hay compromiso. La banda, sí, o sea, vale madre, ¿no? O sea, la banda. De mi compa el chino no va a estar hablando. Ese güey que chingue su madre mil veces. Con todo respeto, con todo respeto, pero que chingue su madre. mil veces. Y, ah, y entonces ya para este proyecto, o sea, hay banda que, o sea, por ejemplo, ese güey va y propone, dice, no güey, vamos a sacar covers en español, porque los covers en español son lo que más rifa. Vamos a, yo voy a conseguir unas tocadas así, ¿no? O sea, y dices, oh güey, vato güey, vales pa' pura mierda, ¿no? O sea. Ya, 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 nos ves a sus pendejos tocando covers de DLD, güey. Ah, o sea, covers de que, o sea, tú dices, no, pero igual, o sea, yo me sentía chido, ¿sabes? O sea, me gusta tocar. Lo disfrutabas, güey, al final de cuentas. Me gusta tocar, o sea, más allá de que si eres famoso, que si no, que la chingada, o sea, es como, güey, nos lo estamos pasando bien, divertido, todo, pero pues te digo, falta ese compromiso, dices, güey, tú dijiste que ibas a sacar tocadas, ¿cuándo la vas a sacar, güey? Porque está chido ensayar, pero también está chido tocar. Y no se veía ese compromiso. Ajá. Así nos pasó aquí en Abismo, güey, hubo uno de los carnales, güey, que formaban parte, güey, igual sin decir nombres, güey, al principio, no, güey, les voy a traer bandas y la chingada, porque pues como les conté, güey, yo era rapero, y los primeros invitados fueron rap, güey, y siempre era como de, no, esta semana va a venir tal, güey, va, güey, y nos cancelaban, oye, güey, no, es que no le hablé, güey, y otra vez, güey, entonces sí te entiendo en ese aspecto de que, güey, de los Marihuanas no vas a andar hablando mal, de los de al mismo récord no vas a hablar nada mal, de los de al mismo, no, güey, no, sí, exacto, güey, o sea, de nada sirve que te digan, güey, no, si al final, güey, a la hora de los hechos no, no, no está, güey, sí, sí, es lo que te digo, así pasó, y ya es como, también me desespera, ¿sabes? Es como, güey, sí ensayamos y todo, güey, pero pues si no hay nada, güey, es como, güey, ¿para qué ensayamos, güey, o sea, es como, mira, yo sigo con mi proyecto porque ya lo tenía, era como, ya seguir en lo mío, güey, ¿no? ¿sabes? Y entonces ya también mi carnal me dice, no, güey, mira, me voy a armar la batería y pues, qué pedo, le damos, va, pues le damos, vamos a darle. Y que sí dejamos de tocar un buen rato, güey, sí dejamos de tocar un buen rato. como que regresaron. Sí, así como un año, te digo, más o menos. Un año, más o menos. Ok, ok. Pero, o sea, te digo, me gusta este desmadre que me vale madre lo que me dé, que me deje, que me quite, que me ponga, que lo que sea, que yo me muevo para ver dónde tocamos, que dónde nos den chance, ¿sabes? Todo eso, lo mismo cuando te, eso es lo importante, cuando te, ajá, pues ya te mandé el mensaje que no me contestabas, y que hasta que te quisiste. Son bien, son bien mamones los de abismo. Te digo, así es ese que me hace chingada madre, carnal. Y tú no lo estás teniendo este diario, imagínate yo, no, ahí nos ensayo, no. Mándale mensaje, sí contesta, sí contesta. Tarde, pero contesta. Contestamos, güey, igual saludos al Satch, que nos tardamos un ratito en contestar, pero tarde o temprano sí contestamos, y aquí están, güey. Ah, sí pasó, o sea, y ya, o sea, fue como, yo veo el compromiso de mi canalito, ¿sabes? O sea, yo le digo, vamos a enseñarte al día, y ahí está, ¿sabes? O sea, es como, güey, sé que estás comprometido, ¿sabes? A veces también siento que va un poco desconcertado por cosas que pasan en su vida diaria, pero en esos momentos también prefiero que decirle, ¿sabes qué, güey? Mejor no enseñamos, mejor enseñamos cuando vengas más consciente, más al cine, más a, ajá. Cuando vengas cuerdo, no vengas drogado. Que siempre es difícil, güey, ¿no? O sea, pero sí la música es como una válvula de escape, güey. La verdad sí llega, y hay veces que justo, güey, en los momentos que más bajón tienes o tienes con más pedos, es cuando como el proceso creativo, güey, se desenvuelve más, güey, y tal vez es cuando más canciones salen, güey. No sé si te ha pasado así, güey. Sí, la verdad sí, hermano. Y ahí es a donde quiero enfocar la pregunta, güey, o sea, ¿cómo fue este proceso de que sale chino? Tocaban canciones, tocaban covers, güey, pero ahorita no tocan covers, güey, tienen puras, bueno, la mayoría son canciones propias, güey, ¿cómo fue este proceso de dejar de hacer covers? A decir, güey, vamos a empezar a componer, güey, porque es un pedo componer, güey. Ah, pues sí, pero yo le dije, ya no vas a tocar covers, hermano, vamos a tocar mis canciones. Vamos a tocar lo que a mí me gusta. O sea, todavía estaba chino, güey, cuando empezó. no, ya no. Chino que chingue su madre, pinche. Es más, ni lo mencione, porque me da ira. Vamos a mutear, güey, cada vez que digamos. Sí, o sea, yo dije, este es el proyecto, ya está hecho, ya le digo, vamos a ponerle y montarle una batería a las canciones que ya tengo hechas, güey. O sea, vamos a ver qué pasa, qué jala, qué, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? O sea, ya sí llegamos al día de hoy, güey. ¿Eh? Ya sí llegamos al día de hoy, güey. Exactamente. Que están buscando ya espacios, güey, ya empiezan a moverse, güey. El proyecto ya está cerrado así, güey, o si en algún momento llega algún bajo, güey, bienvenido sea, güey. Pues podría ser, pero si no se acopla a las ideas que ya... Sí, obviamente es todo un proceso de selección. acopla mi proyecto, que se vaya, ¿no? O sea, si no le entra como yo estoy diciendo, como son las cosas, es como... Como a mí me gusta. Exactamente. Exactamente. Sí, porque, tío, sí hemos estado tocando en varios lugares, ¿no? Hemos ido a CU, ¿no? Igual hemos ido a lugares muy equinosos, a lugares más punk y asquerosos que puedas encontrar. Sí, hermano, tío, igual encuentras un putero de talento, hermano. Sí, Y tan solo hay un carnalito que va igual a ir por nuestro cerro, y este... Y toca la melódica, ¿no? Y tiene un talentazo ese hijo de la chingada. Hasta en un momento llegó en un punto donde dijo, hay que galarlo, ¿no? Hay que... O sea, suena muy bien, hermano. Sí queda un armónico, con el punk, ¿no, güey? O no tanto. De hecho, él también toca el bajo, y él mismo cuando nos vio tocar dijo, güey, yo le entro con el bajo, así bien entusiasmado, y es un carnal, así que entonces... Pero... Entonces, si me está albureando, quiere entrar a la banda. Es como el mismo proceso, te digo, o sea, podemos decirle que sí, pero pues si al día... Bueno, sabemos su nivel de compromiso que llega a tener, Y dice, güey, no puedo, y ya sabes, ese tipo de cosas. y siendo, siendo sin mamor, siendo una dupla o así, es como, ya sé, güey, o sea, o sea, es como más seguro, ¿sabes? Es como decir, güey, tenemos que ensayar talía, y ese día está... Ya, que te jales 14, güey, es así de nada, es así de tanta cabrón, ¿no? Jalarte una banda de cuatro carnales, güey, o sea, está difícil, ¿sabes? O sea, es como... No son la rolladora, güey, exactamente, es así, güey, imagínate un proyecto, o sea, de Skak, que tienen... De Skak Core, tan solo el Skak Core, que también tiene Skak Core, 12 carnales, 8 carnales tocando, güey, y dices, no, es una orquesta prácticamente, güey. Yo supongo, güey, que tal vez, por todo lo que has pasado, güey, en estos dos intentos de proyectos, pues ya estás como un poquito más selectivo, por así decirlo, ¿no? Tal vez llevas como con más cautela, antes de decir, ah, sí, güey, ojalate, güey, como que quieres ver como este proceso, digo, está chido, güey, ¿no? Poco a poco, güey. Ahorita me gustaría como ponerle una pausa a este proyecto de la música, güey, para que me cuenten sobre su otro proyecto, güey, tienen un podcast, güey, tienen un canal de YouTube, güey, cuénteme qué pedo, güey. Pues el podcast... También está el Dave ahí, Sí, también, o sea... Sí, no sé si ya es más de él que mío, tío, porque igual como tengo que chambear así, luego igual jala más bandita al podcast, no tengo problema, digo, son los proyectos de ese canal, yo siempre lo voy a apoyar. Pues, mira, el podcast también empezó con este canal, porque le dije, vamos a grabar. Aunque lo niegues, perro. Sí, él empezó, él empezó, y siempre va a estar, o sea, siempre va a estar ahí, o sea, siempre va, siempre va a jalar, ¿sabes? O sea, yo por eso, sin mamada, o sea, sí, sin así, siempre, o sea, voy a jalar con este canal, porque sé que es como prometido, ¿sabes? Si me dice sí, ahí voy a estar, si me dice que no, sé que no va a estar, ¿sabes? O sea, no. Pero ya es algo claro, o sea, sí, o sea, si me dice no, no, ya sé que no va a estar. Pero tienes como más invitados. Sí, si me dice sí, sé que va a estar ahí, o sea, no hay duda. Es como un plus, es como un invitado especial. No hay duda de que va a estar, ¿sabes? Es como ese cotorreo. Se llama Plática de Borrechos, escúchenlo todos los lunes a través de... Recuerda que también era rapero de clóset, garrafo. No, pues se llama Plática de Borrechos y pues hablábamos de cualquier tontería, no es la cotorriza, obvio, no es la cotorriza, pero pues todos los lunes ahí en Spotify, en cualquier plataforma de escuchas y en YouTube. Aquí lo vamos a dejar, Plática de Borrechos. Plática de Borrechos. Ahí estamos en YouTube. Y los habios en Estudios resolviendo dudas de dudas como siempre desde todos los domingos desde siempre y más mejor. ¿Y es en el mismo canal, güey? En el mismo canal. Ok, entonces te buscamos como Plática de Borrechos y van a estar las dos. Ajá, o sea, es que hay que ver que son dos programas en uno, ¿no? O sea, Plática de Borrechos es el podcast que es solo audio y los habios en Estudios y grabamos así como resolviendo dudas dudosas de toda la banda, ¿no? Pondemos preguntas que nos mandan. ¿También son los lunes? ¿Eh? No, los domingos, los domingos, los domingos 6. Los videos. Los habios en Estudios. Ok, pero ¿por qué empecé el podcast? O sea, cuéntame cómo surgió esta idea. Pues fue cuando estábamos en plena pandemia, o sea, no teníamos nada que hacer. El encierro. Ya no había toquines. Ya no había nada, o sea, es como, pues, fue un cotorreo así de que... Tenemos tanto tiempo libre, ¿qué hacemos? Exactamente, vamos a grabar. Vamos a grabar algo así. Es como esta ideología de, pues ya sabes, ¿no? Siempre quieres hacer algo y nada más. Es como hacer algo. El chiste es no quedarte quieto, hermano, siempre andar en movimiento. Pero pues es algo que empezó así, pero ya llevas tres temporadas, güey, O sea, no es como que nada más haya sido de ratito y lo hayas dejado. Es que tampoco no soy un güey que diga, o sea, que entre en algo y sea así como, ah, me vale mal, ¿no? O sea, ¿sabes? Así hay mucha gente... Tiene su importancia, güey. Sí, exactamente, pues si ya estoy haciéndolo, pues... Si estoy aquí, pues ya qué. O sea, si ya lo estoy haciendo, es como, güey, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Si también me divierte, ¿sabes? Si también me la paso bien, cotorreamos, cheleamos, o sea... O sea, lo que íbamos a hacer rato, ¿no? Lo disfruto, ¿no? O sea, lo sigo haciendo. O sea, haces las cosas hasta que dejan de ser divertidas, ¿sabes? Sí. Si ya no es divertido, ¿para qué lo haces? Es importante, eso siempre me lo dicen ellos, güey, porque yo, así como menos tranquilo, yo soy... Hago corajes y hago mis desmadres este güey. Sí, vi cuando estábamos grabando, ¿cómo te quedabas viendo bien feo? No es cierto, no es cierto. No, yo no soy tan malo, no soy tan malo. Andas espantando las bandas que van a venir. pero o sea, te digo, o sea, es como, mientras sea divertido, mientras lo que tú hagas sea divertido, pues hazlo, o sea, cuando deje de ser divertido, déjalo de hacer. Totalmente, güey. ¿Y en qué anda ahorita Vicente Reiner como proyecto? ¿Están grabando, están sacando rolas, güey? ¿Tienen algo en puerta, güey? Pues vamos a seguir sacando canciones, eso es lo más importante. ¿Lo están subiendo? Ajá, también en YouTube, así como Vicente Reiner, ahí me encuentran. Aquí lo vamos a dejar. Ajá, y te digo, o sea, ahí hay canciones de todo tipo y subo canciones siempre y ahorita, pues voy a tratar o vamos a tratar de grabar algo chido así ya con batería y guitarra, empezar, pero nuevas, ¿no? O sea, no las antañas. Eh, que cambies tu batería, güey. Y ya está bien vieja. Le acabas de comprar. Y subir más canciones nuevas, o sea, sí. Pero singles, no como un disco como tal, o sea, van a estar sacando como traje. Exactamente, sí. Estaba pensando en hacer un disco, es como... Es algo muy difícil, güey. Ajá, es como... La verdad, sí. Yo siento que deberíamos explotar cada canción, hermano. Ajá, pues sí, yo creo que es lo más lógico, ajá, porque, pues, es como, toda la banda se alucina todavía de que quieres sacar un CD, que en realidad ya nadie compra, Déjame en paz, güey. O sea, por ejemplo, si tú quieres sacar un CD, o sea, realmente piensas que alguien te lo va a comprar? No, güey. Entonces, ajá. No, pásate para acá. Es como... No, así es más difícil, güey, realmente... Pero en realidad tú piensas que si sacas un CD y sacas unas 100 copias, las 100 copias las te las van a comprar? ¿O cuál es el motivo para sacar un CD? Desde mi perspectiva, güey. O sea, a mí, güey, siempre me ha gustado, como les comenté hace rato que les enseñé en Ciclo EP, güey, me gusta sacar trabajos, güey. O sea, yo no sé como que sacar una canción al aire, güey. Siempre mis canciones van ligadas con anteriores, güey, y me gusta darle una imagen, güey, ser un disco homogéneo, güey, un disco conceptual, como le llaman. Sí, sí, es muy difícil que lo consuman, tal vez no sacarlo físico, güey, pero sí tiene una historia, güey, sí tiene un fin, güey. ¿Por qué, güey? Porque mucha banda saca discos de una canción de esto, otra canción de esto, otra canción de esto, güey, y eso realmente no es un disco, no es un LDP, no es un álbum, güey, eso es un mixtape, güey, y la banda no lo entiende como tal, güey. El hecho, o mi intención de que siempre me gusta sacar, así sea EPs, por eso últimamente he explotado mucho el EP, porque es un disco corto, pero sigue estando dentro del mismo universo, es un disco conceptual, güey, tiene un inicio, tiene un final, y tiene una, o sea, todo, todo trato de darle como el mismo sentido, güey, por eso yo lo hago, güey, pero de que te lo compren ya está muy cabrón, en físico sobre todo, ya está muy cabrón, pero sí. Más un CD, o sea, siento que un LP, un vinil, es más vendible que un CD. Que un CD, güey, exacto. O sea, si a mí me pusieran y me dijeran, ¿quieres grabar algo? Sería un LP, sería un vinil. Ok. O sea, así en físico, con mucho gusto yo a donde fuera a tocar, lo movería, diría, güey, cómprame mi LP así. Ok, ok. ¿Sabes? Porque yo he visto a esta banda que has llegado al formato de cassette todavía otra vez. No mames. Ajá, o sea, que quieres sacar cassettes. cassettes, güey, eso no me ha tocado, güey. Y, güey, dices, güey, ¿a dónde lo vas a reproducir? Porque voy a usar mi Walkman de nuevo. Ya no hay ni dónde ponerlo, o sea, dices, güey, no mames, güey, o sea, no sé, no, no sé. Y ahorita, como está toda la industria y todo eso, tan solo en los videos así, date cuenta, y mucha gente como que nada más le gustan los clips, ¿por qué crees que se puso mucho de moda el TikTok? Porque son clips muy pequeñitos, ¿ves? O sea, y es más probable que una persona escuche una canción, diga si les gustó o no, a que escuchen todo un disco, ¿estás de acuerdo? Sí, eso es una riesgo, güey. Pero, o sea, yo, pues, que como que guardo esta nostalgia, güey, de los discos así, güey, y sobre todo lo que ya sacan muchos, muchos tracks sueltos, güey, cuando sacan un disco conceptual, güey, pues sí se agradece, güey, si es como de, güey, o sea, si le metieron un coco, güey, a esto, güey. Sin embargo, las dos posturas son, son validas. Es que nosotros lo vemos como que de este lado de que sabemos todo el proceso que se lleva, como tú dices, uno lo valora, Porque dice, ah, todo el trabajo que hicieron y todo eso, ¿no? Pero tan solo una persona que, pues no simplemente se dedica a escuchar música, como que no lo valora, ¿estás de acuerdo? Quedan algo rápido, güey, de hecho, hay como un estudio, güey, tiempo de atención son 30 segundos, güey, de tu canción. Exactamente. Por eso los reels duran 30 segundos, por eso el historial duran 30 segundos. Si en 30 segundos no los atrapaste, güey, le cambian a tu canción. Sí, exactamente. Y valió el barrigado, güey. ¿Es por eso que las canciones son cortas, güey? Pues no, en realidad. En realidad no, hermano, pero es como lo que te da, ¿no? O sea, ¿para qué le metes más? Buen esfuerzo, ¿no? Ahí nació, ahí murió, ahí queda. Exactamente, o sea, ¿para qué le metes más? O sea, ¿para qué? Bueno, yo en mi pensar, ¿no? O sea, es como, güey, ¿para qué me esfuerzo más en? Ay, güey, ahora me voy a echar un solo de 20 minutos, güey. Igual lo que pasa mucho es que luego como que, digo, si sentimos que le metemos más cosas, como que sentimos que no, como que están de más, ¿ves? Como que es algo forzado. Sí. No es algo como que tú dices, sale natural. Y lo chido de sus canciones, güey, es que es como un mensaje muy directo, güey, o sea, como que en los dos, tres minutos que dura, güey, dan el mensaje, güey, y ahí queda, güey, y lo recibes más fácil, güey, a que si lo alargas, sí, o sea, es como las películas, güey, hay veces que con dos películas o tres están bien, pero luego quieren alargarlas a huevo, güey, y meter cosas forzadas, y cosas forzadas, y ahí es cuando, cuando muere, güey, entonces, entonces va por ahí, güey, ese pedo, güey. Sí, como Avatar que dura como cuatro horas. No sé mucho de cine, güey, pero no sé qué tal es, güey, y sí suele pasar, güey. ¿Vicente Reiner tiene una meta en la música, güey? Pues la meta, obvio, ¿no? Es como... Más allá de divertirte, güey, o sea, sí, o sea, sí nos divertimos, güey, pero estamos aquí, güey, es por algo. O sea, es como la meta es eso, o sea, que algún día, o sea, ni siquiera quisiera que, o sea, como tú dices, ¿no? A lo mejor llenar un estadio, ¿no? Pero sí ir a un lugar y que cien güeyes me vayan a ver, eso estaría chido, ¿sabes? O sea, más que nada, bueno, yo lo que yo tengo en mi mente es como que corren tus rolas, ¿no? Así que, que la sientan, así cuando yo estoy tocando, igual esté bonita así, bien prendida, Pero lamentablemente no van a poder correar tu batería, güey. Exactamente. Déjame explicarte. Pero así hacer slam con esa batería. Para que sientan, que sientan el ritmo. Sí, sí, pues sí, tal cual. O sea, si tú, no sé, o sea, es un sueño, ¿no? Es como posteas algo en tu Facebook que digas, güey, voy a tocar en tal lugar y si ese lugar con 50 personas se llena y todo, o sea, pagando por ir a verte, ya, o sea, yo diría, güey, estoy donde quiero estar, me vale madre si más gente me escucha, si no, o sea, si 50 personas a mí me van a ver pagando, con eso estoy más que feliz. 50, 30, la que tú quieras, o sea, es como de poner algo en tu Facebook o en cualquier lugar donde tú te presentes y que la gente te vaya a ver. Porque sabe que va a estar tú. Exactamente. ¿No qué? Porque está en el evento otros grupos. Exactamente, porque soy yo el que va a tocar. Ajá. Así, con eso soy feliz, ¿sabes? O sea, es como, ya no pido más. Está chida esa visión, güey, este, justo con los synthetic colors, unos carnales, el Saúl hablaba de eso, güey, de establecer metas cortas para no frustrarse, güey. Está muy chido el empezar así, güey. Pero, o sea, aquí es otra pregunta, güey. Sí, sí, güey, metas cortas, 50 personas, 100 personas, ir subiendo poco a poco, güey. Pero, no, en realidad no me importaría, ¿sabes? O sea, así pasaran 10 años y esas mismas 50 personas me van a ver. Con eso soy feliz, ¿sabes? O sea, no necesito más. Yo no quiero llenar el Estadio Azteca, no quiero, o sea, no. Pero es que iba a esa otra pregunta, porque una cosa es una meta, otra cosa es un sueño, güey. ¿Tienen algún sueño como grupo? O sea, sueño aquí sí ya, o sea, colaborar con alguien, güey. Tal vez no llenar el Estadio, pero estar en cierto festival o estar en otro, dar gira en otro país, Pues sí, como todos, ¿no? ¿Pero qué, güey? ¿Algún evento en específico, alguna banda en específico? No, o sea, sería eso, o sea, que, por ejemplo, por las 50 personas que me van a ir a ver, que me lleven a Chihuahua, que me lleven a Tijuana, que nos saquen de aquí, que nos saquen de nuestro cerro. o sea, exactamente, si me dicen, güey, tenemos una tocada en Oaxaca, güey, ya están vendidos los 50 boletos, ay, hermano, ya no pido más, o sea, es con eso, estoy feliz. Así, eso sería. Somos gente humilde, Está muy chido, O sea, eso sería para mí, o sea, para mí eso sería chido, o sea, ¿sabes? O sea, es como. Y colaborar con alguna banda o compartir escenario con alguna banda, güey, ¿les gustaría? Pues sí estaría chido, porque bueno, más que nada cuando vas tú a tocar así en un lugar, pues normalmente pues hay más bandas, ¿estás de acuerdo? Y ya sea conocidas o así, pues. Es como tu sueño. Ah, o sea, con bestiario estaría de aquella, ¿no? Pero con bestiario estaría. Bueno, ya no existe, ¿no? O sea, se llama ahorita la mala farra, ¿no? Pero, bueno, no me acompañó en mi canal, pero yo tuve oportunidad de ir a tocar con ellos, entonces es como. Ajá, sí, pues sí, es como. O sea, pues, sí, no, o sea, es como, es un lugar muy clandestino que se llama La Vecindad, ahí en Garibaldi, y pues se presentan bandas de punk, ¿no? Obviamente invitaron a la mala farra de Colombia, por esos carnales se llena el lugar, ¿sabes? Sí, claro. Pero va mucha banda, y bueno, yo lo vi ahí, es como, en el género, son como estrellas, ¿sabes? Es como, güey, van unos carnales que se llaman perro trampero, y que toda la banda los topa, y es como, güey, son las estrellas, ¿no? O sea, tú eres un pendejo, tú eres un... Tú eres un don nadie. Ajá, Sí pasa, güey, digo, la escena onda es así, güey, en el rap hay muchas escenas onda, güey, entonces sí te entiendo, güey, como para dónde va ese pedo, güey. Y también pasó, güey, si en algún momento llegué a compartir escenarios con raperos, güey, de otros países, que yo de chico, güey, Sí, sí, o sea, sí porque, por ejemplo, el carnal de la Marrafuera es un carnal bien chido, se llama Jimmy, o sea... Saludos al Jimmy. Ajá, o sea, es un carnal que, neta, son colombianos, y es un carnal que... Son bien chidos, la banda colombiana es chido. No sé si todos sean chidos, me imagino que también hay gente culera, pero... Pero en todos lados. Ese carnal de lo personal, o sea, cuando me dijo, ah, Simón, y acá, ¿qué le pasa, hermano? ¿Usted quería... Vamos a grabar para ser. Sí, O sea, por ese aspecto estuvo chido, ¿sabes? O sea, es como... Claro. Ese tipo de cosas, pero en realidad, creo que es lo mismo, ¿no? Cuando tú alternas, no sé si te mueva tanto, o sea, por ejemplo, es que no sé si sea tan impactante, ¿sabes? O sea, como tocas con alguien, es como... A lo mejor te desilusiona conocer a alguien que... O sea, tú admiras y de repente cuando tocas con él... Te toca de la mierda, ¿no? Es una mierda, y dices, güey, o sea, yo pensaba... Te tenía hasta acá, ¿no? No te tenía hasta acá. El día de morir un ídolo, así pasa, güey, sí me pasó también, güey. O sea, por ese sentido, me da lo mismo si es una buena banda, una mala banda, donde nos inviten a tocar con quien sea, a lo mejor si te dices, güey, es dos minutos y así, pero pues a lo mejor ni los puedes ver, ¿sabes? O sea, estás en el cartel con ellos, pero pues esos güeyes están aparte, o sea, no conviven con nadie, ¿sabes? Hay veces que sí, hay veces que no. No digo dos minutos, pero ahí ves que bandas sí conviven y ahí ves que no. Sí, pero eso te digo, o sea, siendo tú la banda estelar, es como, güey, yo quiero mi camerino aparte y no quiero tener que toparme con nadie. Con la prole. Ajá, Con la plebe. Ajá, es como tú cuando no me contestabas, o sea, yo dije... No vieron el sentido. Hay que agendar otra entrevista para mañana. Pues sí, pues te digo, no sé, a lo mejor te terminas desilusionando de la banda que tú admiras y que dices, güey, pues, me pedo, ¿no? Ok. Ya casi para terminar esta entrevista, güey, la pregunta obligada de abismo, güey, si ya has visto entrevistas, sabrás, güey, que todas las bandas que vienen les preguntamos esto, güey. ¿Qué le recomendarían, güey, qué consejo les podrían dar, güey, a la banda, güey, que apenas va empezando la música y no sabe por dónde, güey, sobre todo en la escena punk, que supongo que es como una escena muy complicada, güey, ¿qué? ¿Quién les puede recomendar a esta banda que quiere ser punk, güey, que quiere hacer música, güey, no sabe cómo empezar? Pues, así como tú hace rato, igual, planteaste la pregunta del sueño, ¿no? Así, ¿cuál es tu sueño, no? Así, pues, tener bien enfocados ese sueño, esas metas, y, digo, bueno, al menos mi sueño desde pequeñito, digo, después de la ronda ya era tocar, lo que sea, pero tocar, tocar, o sea, no me importaba dónde, yo iba a la iglesia, hermano, no soy nada religioso, pero, te digo, yo iba ahí más que nada por tocar, yo por eso me compré mi batería, porque le decía, quiero tocar, güey, o sea, qué onda, qué onda, la verdad, a mí me da igual si seguimos ensayando ahí toda la vida, donde estábamos, o, te digo, yo jamás imaginé que me fueran a entrevistar, o que estuviera aquí, hermano, te digo, pero se agradece, la verdad se agradece el espacio, te digo, pero yo estoy viviendo mi sueño, yo estoy tocando, yo siempre quise desde morro tocar, hermano, igual enfóquense en lo que quieren, disciplina, más que nada, eso es todo, hermano, y más en la música, un chingo de disciplina, no dejes de entrenar, así como dice ese carranito, muchas veces a lo mejor, un poquito más, muchas veces hasta a lo mejor, este, tu, tu misma tribu, uno como que te dice, te desenfoca, no, sabes que no, no me gusta eso, no, así, pues o sea, apártate de ahí, haz lo tuyo, enfócate en lo tuyo, tú haz lo tuyo, tú sueña, como tú, ten esas metas que están a corto plazo, para que las logres, y después te enfocas en otra cosa, pero yo al menos siento que estoy viviendo mi sueño ahorita, hermano, yo estoy tocando, hermano, que es lo que más me gusta, hermano, y a mí me da igual si estoy tocando en la iglesia, póngalo, ¿no, hermano? Pero ya estoy aquí, en la misma que estamos tocando, estamos pasando de lujo, hermano. Estaría chido hacer un festival de póngalo en la iglesia. Estaría muy loco, hermano, muy único, muy único, ya que quieran incluismo, pues ahí está. Inclusión, exacto. ¿Qué le puedes recomendar? ¿Qué le puedes recomendar a mí? ¿Qué le puedes recomendar a mí? ¿Qué le estás pasando? Pues mira, o sea, es como, o sea, el sueño es, es que no hay como un consejo, ¿sabes? O sea, es como, pues hazlo porque te divierte y... Eso es un consejo, güey. Pues es que ese es el mejor consejo, o sea. No, no dejes que nadie te quite las ganas, no más que nada. O sea, yo he visto banda que hace rap y que ni siquiera sabe decir así bien hip hop, ¿no? O sea, en vez de hit hot. Ya, ya. Vamos a estar aquí en el hit hot, así nada más, qué pedo, ¿no? O sea, ¿sabes? pues quieras o no, siempre cuando vas a tocar siempre, pues hay alcohol, siempre hay morra, siempre hay todo eso, ¿no? ¿Sabes? A mí me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho eso, dice. ¿Sabes? Y o sea, todo eso, o sea, todo lo que conlleva. Sí, no es fácil, pero todo lo que hay alrededor se disfruta. todo lo que conlleva, o sea, y hasta las cosas malas, ¿sabes? O sea, desde el hecho de que estás bien pinche lejos y no te sabes cómo regresar, todo ese tipo de cosas. Y... siempre te va a quedar ese recuerdo de decir, güey, ¿te acuerdas cuando estábamos hasta Juan de la verga y no nos podíamos regresar y que nos dormimos ahí en un pinche kiosco? Sí. O sea, todas esas cosas, si después de todo eso sientes, después, después de pasar cosas culeras, o sea, después de que vas a una tocada y la banda no reacciona ni te dice nada, al contrario, te dicen, güey, ya, vete a la mierda. Bájate. O sea, después de todo eso, si todavía tienes ganas de volverte a subir a un escenario. Ahí es. Ahí es, o sea, sabes que es lo tuyo, güey. exactamente, o sea, si después de que pasaste la mierda ahí, o sea, que tragaste mierda y tienes ganas de seguir, o sea, no lo dejes, hermano, o sea, sigue haciéndolo. ¿Ves, güey? Dices que no tienes un consejo, ese consejo está muy chido, güey, güey. Por favor, no sé, o sea, no sé. No venía preparado, pero. Pues es que. Es lo que pienso. Pues sí, ¿no? O sea, no sé. Exacto. Ayúdame a compartir sus redes sociales, ¿dónde los podemos buscar? ¿Cómo los podemos encontrar? Pues tú, querido David, tú primero. Pues yo estoy en Facebook como David Deiber, y pues nada más, no tengo, no tengo YouTube ni nada, nada, nada de eso. Eso aquí es este carnalito. Ok. Pues en Facebook igual estoy como Vicente Reiner, el Nahual. Espacio, Vicente Espacio Reiner. Ajá, Vicente Reiner, el Nahual. Ese es como mi Facebook personal ahí. En la página de Facebook está como Vicente Reiner Pan Rack. Ok. Así está. En YouTube como Vicente Reiner. Ok. Y en Facebook igual está Plática de Borrachos, en YouTube también está Plática de Borrachos, en Spotify, en cualquier plataforma de escucha está Plática de Borrachos, así lo buscan, así. No, no tengo ni nada de eso. Ok. Y este, y pues nada, nada más eso, ¿no? Y igual ahí si quieren jugar Free Fire, ya saben, aquí andamos. Igual, suscríbanse a Abismo, aquí. Ajá, Abismo Record. La neta, nos la pasamos muy chido, la neta es que... un gusto, un gusto la verdad, y un gran, gran recibimiento la verdad. Sí, exactamente, o sea, nosotros pensamos que nos iban a tratar así como la banda punk que nos trata bien culero, pero... No, la verdad es que se han portado al nivel, muy chido y... No, pues la mismo en su casa, güey, neta, nunca sale, pero ahí anda, güey, producción, gracias a producción, para hacernos escuchar también. Pues sí, la mismo en su casa, carnal, cuando quieran regresar, vamos a estar muy al pendiente de ustedes, si ustedes nos lo permiten, güey, vamos a estar ahí, si tienen eventos, reposteando, de hecho, creo que tienen unos en puerto ahora en mayo nuevo. sí, en mayo el 23 y el 27. ¿Dónde? En una pulquería que se llama el Templo Mayor, ahí vamos a andar tocando. Ok. Y entonces, pues nada, nada más ahí, ahorita eso, y en la fiesta de los 15 años de mi prima, y después en el bautista de Luis Obavira. Llevando el folk a tu casa. El folk pan, güey, venga. Así, en esos. Muy bien, pues muchas gracias. me estoy durmiendo, güey, aquí en la casa, güey, sí están dormidos en ese sillón, aunque no lo creas, Pues muchas gracias por haber venido, carnal. ¿Se está grabando? Lo vamos a tener que repetir, creo. Sí, se está grabando, pues. Esta fue una entrevista con el momento Vicente Reiner, con el buen David, espero que les haya gustado. Gracias, gracias, carnales. suscribirse al canal, dejar comentario, darle like, activar la campanita, todas las cosas. Apoyen a la banda. Saludos. ¿Se está grabando, güey? Chao. Sí, se está grabando, güey. Ahora le caen. Ahora le caen. Ahora le caen. Hay violencia, disparos en las calles, las sirenas, suena escena sin parar. Trenedas con escudos.